Vamos entonces a pasar con nuestro compañero de Santiago, José Adriano Rodríguez, quien nos presenta en esta noche un caso de asesinato y uno de violencia familiar en su resumen noticioso del Cibao. Buenas noches, José Adriano. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Así es. Se entregó a las autoridades el comerciante que al mediodía de este viernes habría ultimado de varios disparos a otro comerciante que recogía a su hijo en un colegio de esta ciudad de Santiago. José Antonio Aracena Martínez, alias Teleboutique, de 40 años, fue visto por testigos presenciales bajarse de su vehículo una jipeta Toyota Ford Rune color blanca y dispararle varias veces a Otilo Lantigua Veras, alias Junior, mientras se hallaba esperando a su hijo frente al colegio El Ángel, ubicado en la calle 11, esquina 1 del ensanche Libertad de esta ciudad. La policía en Santiago informó que Aracena Martínez, propietario de una tienda de ropas en el referido sector, se le ocupó el arma con la que habría quitado la vida al hoyo chiso. La policía presó al nombrado José Aracena Martínez, alias Teleboutique, por haber ocasionado herida, que le ofrecieron la muerte al mediodía de hoy, a José Otilio Lantigua Veras Junior, en un hecho ocurrido en la calle 11, en el sector de Sánchez Libertad. Trascendió que el amor de una mujer habría sido el detonante que llevara al victimario a cometer este hecho. En otra información, una jueza del Distrito Judicial de Santiago impuso garantía económica contra el hijo del ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, apresado y sometido a la justicia por violencia de género. Juan Manuel Ventura, quien durante el proceso interno aspiraba a regidor por el Partido de la Liberación Dominicana, fue apresado el pasado miércoles. El Ministerio Público pidió un año como medida cautelar para Ventura, sin embargo, este pedimento no fue acatado por dicha jueza. Juan Manuel Ventura fue acusado de ejercer violencia intrafamiliar en perjuicio de su pareja Carolina de Ventura, con la cual procreó una niña en estos años de unión matrimonial. Y finalmente, el aumento en el precio del gas licuado de petróleo pone en jaque a los trabajadores del transporte en el Cibao. Y es que dirigentes choferiles, pese a que se oponen a un aumento en el precio del pasaje, están convocando a reuniones para definir los pasos a seguir. Y es que, con el aumento del gas, la falta del subsidio y el mal estado de las calles, el costo operacional a cada chofer le ha aumentado significativamente, por lo que tomarían acciones de protesta en busca de que no sigan los aumentos de los precios de los combustibles. Además, pidieron una modificación o eliminación de la ley de hidrocarburos, ya que entienden que no se puede estar con la incertidumbre de que todas las semanas se realizan aumento o disminución en los precios de los combustibles. Que el gobierno aborde la problemática de los transportistas y de los usuarios, de ellos. Porque estas reuniones que se dan cíclicamente, solo se abordan los deseos y las pretensiones de los dirigentes. Nosotros esperamos que sea la de los usuarios y la de los transportistas. Nuestra meta es que se elimine la ley de hidrocarburos, que es una ley que desde que llegó le está haciendo daño al país y mayormente a los transportistas. Nosotros somos abogados porque se elimina la ley o se modifique. Los transportistas manifestaron que con el aumento del precio de los combustibles, no solo el sector choferil se ve afectado, también las amas de casa lo sufren en carne viva dicha situación. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Continúen con NCDN, resumen final. Muchas gracias José Adriano Rodríguez, desde la provincia de Santiago, en el corazón del país.